Bueno, vamos a potenciar el amor, la suerte, el trabajo, los amigos, un poquito de todo en este stand, que ellos son pioneros y que, bueno, saben mucho de este tema esotérico. ¿Qué tal? Hola, buenas. Bueno, cuéntanos un poquito lo que has traído aquí para potenciar, pues, todo, el amor, el trabajo, las amistades, las parejas. Bueno, cuéntame, cuéntame. Bueno, hoy tenemos un poquito de todo. Aquí tenemos lo que es de protección, pulseras de protección para cada signo zodiacal. Tenemos todo tipo de minerales, ojo de tigre, turmalina, llaveros de santos, lo que es también colgantes. Aquí la Cruz de Caravaca, ¿no? Que tiene muchas propiedades. Muchísimas. Es una de las mayores protectoras. Se utilizan tanto para ponerla en casa como para llevarla encima. Es una gran protección. También tenemos San Benito, que es el máximo protector. Siempre, antiguamente, se colgaba una Cruz de San Benito detrás de la puerta. Y, bueno, es... Y velas también, ¿no? De todo. El búho de la suerte. Bueno, ¿cuántas cosas tiene? Bueno... Salvia, Palo Santo. Somos tienda estrella mágica. Queda situada detrás del ayuntamiento. Ahí pueden encontrar todo lo que deseen. Muchas gracias. Bueno, saludamos a Silvia Canella, que ya están las ferias en marcha. Ya abrimos con la Feria de Sevilla, que ha sido exitosa, exitosa, ¿no, Silvia? Ha sido, bueno, espectacular. Una cantidad de gente, bueno, de quedarme sin mantones... Una locura, una locura. Encantada, encantada. Bueno, bien, hay que prepararse para la de Marbella, que además tenéis desfile de moda flamenca. Sí, Marbella flamenca. Hoy, a las nueve y media, desfilamos, pues, una pequeña pincelada de flamenco. Porque son ocho trajes, pero fantásticos. Diferente de todo tal. ¿Qué se lleva? Cuéntanos un poquito, ponnos al día de la moda flamenca. Bueno, la moda flamenca siempre se lleva todo. Pero se lleva en los talles más altos, mucho colorido y luego mucho vuelo. Mucho vuelo, mucho de capa, con volantes desde la cadera. Muy estiloso, muy flamenco. Muy flamenco. Bueno, este que vemos a tu lado es precioso, ¿no? Es acompañado con el mandoncillo, que eso es otra. Antes te he escuchado decir, bueno, que también si en la economía no está muy bien, podemos tunear lo que tenemos y siempre, pues, cambiamos, ¿no? Con alguna flor, con un mantoncillo, que hay muchas cosas donde podemos combinar. Claro, porque el mantoncillo es un complemento más del traje. Y entonces, si tienes un traje que no te lo pone, le cambia los accesorios. El mantón que se lleva tanto los accesorios, las flores, las penetas, y cambia totalmente el traje. Pues, he visto yo en la Feria de Sevilla las imágenes, que había muchos mantoncillos, casi todos. ¿Los he visto con mantoncillos? Es que el mantón es siempre un complemento más del traje. Si no le pones nada, queda como soso. Entonces, lo realza más y es muy flamenco el mantoncillo. La Feria de Marbella la tenemos ya aquí en Puerta. Y en octubre la de San Pedro, o sea, que da tiempo de sobra de encargar el traje, de arreglarlo, de hacer meterme y cosas aquí, porque esta tienda es emblemática. ¿Desde qué año? ¿Vamos a recordar de qué año está la tienda? Pues, creo que 40 años. Sobre 40 años hace que se abrió la tienda. Yo llevo aquí 30 y veo aquí a Pepita Cardeña, que cuenta entrevistas, y ahora, pues, tú coges también ahora, la va la mando y a llevar la tienda para adelante, que nos ha alegrado mucho que ya empecéis con la moda y empecéis otra vez, como de verdad, como siempre estamos acostumbrados. Y nos tiene acostumbrados todos los clientes. La verdad que sí, con mucha alegría y la verdad que mucha aceptación, todo el mundo muy contento, porque dice que la calle sin Pepita Cardeña no había alegría, ¿no? Y estamos aquí de nuevo otra vez con muchas ganas. Pero mira, lo que alegría con esas flores, con lo contenta que se va a poner ya cuando nos esté viendo ahí, ¿verdad?, con el reportaje de su hija Silvia, que André no quería hablar. Ahora ya menos más, que ya te vamos a coger siempre por banda. Bueno, un poquillo, soy muy más tímida, pero bueno, iremos cogiendo lo de Pepita, poquito a poco. Y ya cuando se aproxime la Feria de Marbella, para los que se retrasan mucho en elegir y tal, vendremos a ver todas las cosas que nos ofrece y para ir cogiendo ideas. Gracias Silvia. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Gladys, que también está aquí. Lo que pasa es que ella está adentro, porque la verdad es que no para, Gladys, no para. ¿Qué tal? Cuéntale un poco cómo empieza la temporada, ya arreglando, ya trajes para el verano, haciendo cosas, ¿no, Gladys? Sí, pues la verdad que muy contentos, ¿eh? Parece que hay mucho movimiento, se ve, y la verdad que todos estamos felices, porque el negocio, tú sabes que depende de ello. Y en unos tiempos más malos que hemos pasado, pues mira, viene bien eso ahora. Bueno, yo recuerdo, Gladys, que me dijiste este invierno que iba a hacer el proyecto este verano de trajes de baño. ¿Ya ha empezado o todavía es pronto para hablar de ello? Pues estamos en ello, estamos en ello. La verdad que me ha fallado un poco el género, pero vamos a intentar. Si vamos a arrancar ahora, si no podemos este año, pero el siguiente seguro que sí. Ya que dejamos la mascarilla atrás, ahora nuestro traje de baño. Qué bueno, la mascarilla para los que vayan prudentes y la vemos ahí con nunare, ¿no? Muéstranos la mascarilla con nunare, Gladys. Vale. Si queréis ir a la feria con un toque flamenco, pues mira, una mascarilla de nunare, ¿no? Pues sí, cualquier diseño que quieras hacer, con tipos bordados, personalizados también, porque lo hacemos bordados, y el modelo que quieras. Y si quieres traer el material, lo hacemos al gusto del cliente. Estamos aquí para servirles. Pues estupendo, Gladys. Y ya hablaremos de esos trajes de baño, ¿eh? Que me apunto a ello. Gracias. Vale. Bueno, Chapole, también aquí además con taller de niños, que ha sido muy divertido, porque han hecho estas coronitas de flores, ¿no? ¿Qué tal, Fernanda? Cuéntanos. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Aquí en el Mercadillo de San Pedro, de Primavera, y alucío al Mercadillo. Bueno, hemos hecho un taller de coronitas de flores para niños, y también hemos dibujado jarrones con flores, y hemos hecho cosas para que los niños se entretengan un rato, y estamos también vendiendo la cerámica que hacen nuestras alumnas en nuestro taller de cerámica. Bueno, que no paráis, y ahora, bueno, ahora que ya viene esta temporada y tal, ¿qué tienes en la tienda? ¿Qué cosas nuevas podemos tener ahí? Bueno, pues estamos, ahora tenemos joyería cerámica, tenemos un montón de piezas de cerámica utilitarias, como vasos, platos, y también, bueno, estamos dando los talleres, tanto para niños como para adultos, y un montón de cosas. En breve inauguro yo una galería de arte con mis piezas más artísticas también, y ya os contaré, y bueno, y aquí en San Pedro, disfrutando del pueblo, que es un pueblo muy bonito, que tiene muchas cosas, y que los comerciantes estamos aquí para alegrar un poco a la zona, del casco antiguo, y nada, aquí estamos. Está muy animado, así que yo creo que la valoración es muy buena, Fernanda. Venga, pues, que vaya todo bien. Muchas gracias, Elena, y que tengas todo un buen día. Bueno, aquí está Spiderman endulzándonos la vida, ¿no, Spiderman? Sí, efectivamente, sí, aquí, alegrando al pueblo. Está que te sube por las paredes, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sí, sí. Bueno, que está dándome a bolsitas, piruletas, ¡ay, yo me apunto! Sí, claro, por supuesto. Yo me apunto a la piruleta, gracias, Spiderman, me apunto a un poquito la vida, ¿no? Sí, estamos dando piruletas, estamos dando también bolsas reciclables, estamos muy bien, sí, sí. Para llevarla luego a la compra y no necesitamos bolsas de plástico, hay que apostar por la sostenibilidad. Gracias, Spiderman. A usted, hasta luego. Hablamos con Concha Marina, que está llevando este mercadillo aquí, al lado aquí de Miguel, un buen sitio y la buena zona, además una buena causa, porque está, además de Ucrania, tenéis a beneficio de los refugiados de Ucrania, que ya el Padre Ángel ha ido a, se ha traído dos aviones llenos de gente y más de 60 taxis y hay que mandar más taxis y traerse más gente, todo, más niños. Bueno, que ya nos ha enseñado la foto con él y todo. Sí, le conozco hace 26 años al Padre Ángel. Bueno, ¿y qué tiene en el mercadillo? Pues tenemos de todo, tenemos joyitas, tenemos blusas, tenemos pantalones y todo, todo, absolutamente todo es nuevo, mercancía nueva, es donada y todo lo que se recaude. Aquí va a ir a Mensajeros de la Paz. Bueno, espero que pase mucha gente ahora al mediodía, que es la hora de tomar algo y va a venir mucha gente. Aunque solo sea que al cerdito le echen lo que, aunque sea un euro, porque como decía la madre Teresa de Calcuta, que yo soy un granito de arena en un océano. O sea que aunque sea un eurito es suficiente. Todos tenemos que ayudar y apoyarnos en la vida. Y como dice el Padre Ángel, amor, amor, amor. Venga, gracias por atenderlo y que vaya bien. Bueno, estamos aquí en un sitio emblemático en San Pedro de Alcántara, porque estamos aquí en la vida de Las Palmeras y al ladito de la tele de Sintonía, pero es que la verdad es que estamos hablando con una persona que yo creo que viene de otro planeta, yo creo que es un extraterrestre o algo, porque si hablamos de fuerza, de energía, de trabajo, del buen hacer, de profesionalidad, no hay otro como él. Se trata de Miguel, Miguel, la verdad es que yo no sé, me dice si tiene una varita mágica o viene de otro planeta o algo, algo, algo. Estamos vivos y coleando y con energía siempre, claro que sí, hay que levantarse y a luchar siempre. Bueno, no lo sé, pienso que no. Bueno, que ni cuando estás mal o ni cuando te pasa algo te das de baja. Es que eres un ejemplo a seguir, ¿no? Muchas gracias, bueno, no creo que un ejemplo a seguir, no sé, pero feliz sí que soy, como soy lo que hago e intento hacer feliz a los demás, a tu alrededor, a tu aura. Cada vez que veo las fotos que pones de la gastronomía, de lo que tenéis aquí, a mí se me hace la boca de agua, digo, es que me dan ganas de salir corriendo para ahí, para Miguel, porque los platos están bonitos presentados, vuestro catering también, que hacéis vuestro catering. Exactamente, cada vez más, hacemos pequeñitas cosas o grandes también, que ya hay alguna cosita para eventos grandes que hemos hecho y que tenemos en proyectos presupuestados para hacer y demás y bien, para adelante, que no falte, ¿eh? Yo diría que es lo mejor, incluso fíjate que hace poco, que, bueno, pues inauguran hoteles, inauguran aparta hoteles y tal, que tú dices, bueno, pues ya tienes su cocina y así, ¿no? Contratan catering. Ah, sí, exacto, sí, ya sea para llevar un takeaway, un delivery, o para servirlo, como se dice el chef privé, ¿no? Para hacer una cena, yo hago así de vez en cuando alguna, para seis personas, ocho, diez, cuatro, para llevar la comida y la sirves allí, la terminas de, o la elaboras allí, o la terminas de elaborar y servir allí a la vez que, que estás allí sirviéndole a todos y demás, ¿no? O sea que es muy divertido. Sí, todo buenísimo. Hombre, intentamos que sí, ¿no? Para malo ya estoy yo, ¿eh? Pero la comida... Eso sí quiera, eso sí quiera. Bueno, estamos aquí, hoy hemos venido con un motivo especial, que se ha organizado este mercadillo de primavera, que son las cruces también de vallos, que no tenemos nada que envidiar la Córdoba, porque aquí hay unos jardines, unas flores, y esto es muy bonito. Y aquí hay una, ¿eh? Mira que rosa en primavera, Elena. Y entonces digo, nos tenemos que hacer que a Miguel, que tenéis también mercadillo vosotros aquí, como novedad también para... Bueno, para contribuir un poquito, ¿eh? Para dar, aportar algo para esta locura que está pasando en Ucrania, ¿no? A través del Padre Ángel en Madrid, con Concha, Concha Mata, que está aquí, que ella es la que me pidió, por favor, digo, hombre, por supuesto, y lo organizamos todo. Bueno, pues pedir los permisos para el ayuntamiento, para poner el puesto aquí, y demás, que sea todo, y nada, que estamos aportando nada, un poquito. Concha, me gusta hablar, ¿no? Nos ha documentado, nos ha enseñado todas las fotos que tiene con el Padre Manuel, para que veamos que es verdad, que estaba ahí con él y tal, y luego... Sí, de muchos años, además, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia, porque es que tiene las cartas firmadas de las tiendas, que le han dado las prendas nuevas, que no es de segunda mano, que tenemos que decir. Exactamente, que va todo íntegro, ¿no? Lo tengo firmado por las tiendas que son ropa nueva. Exactamente, yo eso lo certifique, ¿no? De que era todo hoy para el Padre Ángel, que, bueno, que yo no sabía mucho de él, pero lo que he visto que es, pues no sé, si Jesucristo estuviera vivo hoy, tendría esa forma de... En vez de con una túnica, pues como él, y el hacer que tiene, ¿no? ¿Cómo han ayudado Miguel y Silvia? ¿Cómo me han ayudado? De momento me han dicho que sí, claro, vuestro sitio, y podría haber dicho, pues no, porque esto se llena al mediodía, es una hora de mucha gente, y podría haber dicho, no, este espacio lo tengo aquí para los clientes, pero ahora es... Hombre, pero es que menos, ¿no? Es lo mínimo que... No es gran cosa, es aportar un poquito, un granito de arena, ¿eh? Que cada uno, hiciéramos así un poco, pues mira, llega, grano no hace granero, pero... Nosotros siempre, ¿no? Nosotros siempre, nos toca siempre. Bueno, aquí estamos. Vamos a su revisión también por la gastronomía, Miguel, porque yo veo esas fotos tan bonitas, veo estas cosas, y ahora quizás, en esta época, a lo mejor los clientes demandan otro tipo de comida, a lo mejor, no es como en verano, como en invierno, en cada época, a lo mejor, se apetece más una cosa que otra. Exactamente, claro que sí, pues mira, ahora vamos cambiando, teniendo la carta siempre, pero a través de los especiales, fuera de carta, ¿no? Y con productos de temporada, ¿no? Ahora hemos tenido, y todavía tenemos, unas alcachofas naturales, que las confitamos en aceite, las marcamos a la plancha, y las terminamos con un poco de jamón ibérico, parmigiano, rillano, una gota de aceite a la trufa, una reducción de balsámico, entonces, pues es una cosa muy exquisita, muy de temporada, y al día, ¿no? Hemos estado haciendo, pues, ahora platos silvia, sobre todo, en la que, los platos del día a día, como unas buenas lentejas, diarios, que vienen muchas personas aquí, pues hay arquitectos, hay aparejadores, gente de banca, que vienen, entonces la carta, pues, hay que dar un poco de algo casero, y de andar por casa, una lenteja, o ahora de cara a Semana Santa, pues hacíamos unos garbanzos con bacalao muy rico, en fin, cada cosa, ahora empezaremos con un gazpachito, para tener un gazpachito fresquito, pues como en muchos sitios, ¿no? ¿eh? Como debe de ser, exactamente. Es fenomenal, ¿eh? Yo no lo cambio por nada. Cosas del mar, como unas ostras, que tenemos unas ostras, de aquí de San Fernando, de Bretaña, según, pero una ostra bien rellena, con un beso al mar, que le da impresionante, cosas frescas, unas tortillitas de camarones, que me traen unas tortillas de camarones, yo nada más que hago a freír, pero las hacen especialmente desde Cádiz, en plan muy gourmet, ¿sabes? Muy ricas, en fin, cositas del verano, del verano ya, de la calor, Verano todavía no es, pero se avecina, buen tiempo, exactamente, ¿no? Dejando ya a un lado las cosas más de invierno, del frío, ¿no? Estamos, empezamos con cócteles, ahora están bien, que nunca había tenido, que los tenemos siempre, pero agrandando y es mutil, sin alcohol, para desde por la mañana, de todos sabores y colores, ¿no? Estamos, cosas frescas. Y esas naranjas también, con vuestro zumo, que aunque sea al mediodía ya, pues hay gente que apuesta por tomar su zumo de naranja. Sí, hombre, claro, pero si es que un día sí, otro no, pido como tres o cuatro cajas de naranja, y mira, el carrito ese, que lo diseñé y lo mandé a hacer a un herrero, y las naranjas las ven, y un zumo de naranja, un destornillador, un bosca con zumo de naranja, a media mañana, eso es fantástico, un Bloody Mary, una mimosa con, bueno, a mí me encanta, siempre que voy de vacaciones, en el hotel donde estás, desayunas un poquito más, después te tomas una mimosa, y eso te entra ahí en pena, felicidad y demás, ¿no? Exactamente, así es. La verdad es que parece ser, que arrancó la Semana Santa, y que, bueno, pues la gente dice, que seguía mucho, la hostelería por la Semana Santa, si la Semana Santa ha sido buena, pues que el verano va a ser, como el doble de bueno, y la Semana Santa ha sido buena, quizás. Ha sido muy buena, muy buena, yo lo he visto en todas, por aquí por la zona, desde Marbella, hasta, en alguna vez que hemos ido hacia la zona de Estepona, y demás, y has visto tú ya un ambiente, y una cosa, es la predicción del, es la temporada buena, sí, a mí ya me lo habían, y tú también lo hueles un poquito, ¿no? Yo he cambiado, que todos los años le da un cambio a la carta, ya se la di, pero en febrero, no un cambio grande, pero quitando alguna cosita, poniendo otra, como con los especiales, con la carta de vino, pues ya he puesto una carta de vino, mucho más extensa, con vino de importación, que importamos de Francia, de Nueva Zelanda, Italia también, un pino grilló buenísimo, pero vamos, son pinceladas, ¿no? Aparte de los nuestros, que son los mejores, los vinos nacionales, españoles, que eso son los, que lo hemos agrandado mucho, en previsión de que ya viene mucha más gente, después de este desierto, ficticio que hemos tenido con el COVID, y con todas estas cosas de penuria, pues ahora se prevé buena temporada. La verdad es que estamos siempre encantados, es un placer siempre hablar contigo, nos encanta hablar contigo, que nos hable de todas vuestras cositas y tal, Silvia es un encanto, hoy he visto a tu hijo, que también nos ayuda, pero que familia, sois una familia. Bueno, somos igual que el resto del equipo, somos, pues eso, no como, como, pero sin el como, quitándole el como, pues una familia, un equipo para dar servicio, para mí el tema de dar servicio, aparte, la calidad, por supuesto, pero son dos pilares, la calidad y el servicio, ¿no? Debemos ser serviciales, servir es una palabra para mí muy bonita, hay gente que no, pero si fuera, no sé, taxista, pues te abriría la puerta, intentaría siempre abrirtela siempre, ¿no? Porque, no sé, ese es el profesional, y yo creo que es la palabra que habría que inculcar también a lo que es la hostelería, ¿no? Esa palabra, ¿no? Servicio, da un buen servicio, es la palabra clave. Exactamente, parece que sea una cosa, no, no, para mí servir es una cosa muy, y todos nos servimos a todos, yo qué sé, yo voy al notario y las pocas veces que puedas ir a hacer algo, hola, y te abre, te sienta, te acomoda, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Que no sé qué, te atiende, digo, este señor tiene un carrerón ahí, y me está, pues sí, todos damos servicio. Todos damos servicio, nosotros con la noticia, poner al día de lo que tenemos y tal, todos damos servicio, muy bien definido Miguel, como siempre, tienes la palabra clave para todo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros siempre. vendremos siempre que tú quieras, porque nosotros estamos encantados, y nos tenemos aquí al lado. He quitado hasta la puerta, no hay ni puerta. Muchísimas gracias, gracias a todos vosotros, un saludo grande, desde M. Gracias desde M. Gracias. Gracias. Gracias.